Amor llegaron dos luceros a mi balcón Preguntándome al oído por qué estás llorando Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Yo soy tu sabana y tú mi almohadita Dime cómo te olvido, dime cómo te dejo Si es por tu cariño que tú y yo seremos eternos Dime cómo te olvido ¡Gracias! ¡Gracias!